Música 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 ¿Cuántas teras de crema? Ahí depende del tipo de vaca que tenga usted, como la alimente, la vaca, el animal, claro que usted. Y si es invierno y si es verano. Porque originalmente una vaca buena con un... ...el equilibrio, lo que sea, bastante... ...de grasa. Ya hay... ...ya hay una semi de estremada o leche, pero para que usted también tenga calor, tampoco queda la caja. Ya, ya, ya... ¡Aquí está al revés! ¡Mira lo bonito! ¡Mira el estilo! ¡Mire qué bonito!